DJ Nelson Amor mío, ¿qué me has hecho? Te has clavado en mi vida Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Ahora Te presenta Camilo Sexto Mix Si me fallasen, no serías feliz Antes de cambiarte, amigo Hice hasta lo imposible Escuchabas a tu corazón Acéptame como soy Y vivo en amor El mundo yo me río Por alguien como tú Vale la pena Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no Hablame y no estés O mí, hablame y no estés Disfrútalo Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, que no vivo Te has clavado en mi vida Como un puñal Que aunque quiere lo lastima Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Amor mío, que no vivo Que poder Dejerte sobre mí Que hasta sufrir Soy por mí Mis pies y manos Tienes bien atados Y mi corazón Acorralado Me alucinas tanto Cuando tu manto Despliega en mí Todos sus encantos Mientras te espero No tengo paz Y mucho menos Cuando te vas Soy un sentimiento Empurido Hagas lo que hagas A favor Amor mío, que no vivo Amor mío, que me has hecho Amor mío, que no vivo Te has clavado en mi vida Amor mío, que no vivo Como un puñal Que aunque quiere lo lastima Amor mío, amor mío Amor mío, diabólico y lunático Amor mío, que no vivo Que poder Dejerte sobre mí Que hasta sufrir Soy por ti Música Amor mío que me has hecho Amor mío que no vivo Que he esclavado en mi vida Como un puñal que aunque hiera no lastima Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Que poder verte sobre mí Que hasta suicida soy por ti Fruta de lo mejor de los clásicos Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los pelos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Con la mejor música romántica Con la mejor música romántica J-N-N-S-O 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 J-N-S-O J-N-N-S-O No podría morir, si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión. Sin tu cuerpo aterra el amor no tendría valor, sin tus palabras y consejos no sería quien soy. Si tus ojos no me iluminasen más, daría pasos en falso hacia atrás. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú. Mi mundo tú, mi casa tú. Mi fiel amante, mi calor, darte solamente tú. Si me parara de sentir tu presencia a mi alrededor, me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor. Que suerte que aún nos late fuerte el corazón, cuando nos entregamos a la pasión. Todo empezó a ir más, desde que confundiste, tus derechos con el amor me viste como un rival. Y siempre te ayudaba, yo nunca te obligué a nada. A nada, y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. Amor, 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 amor. Búscame y condename, créeme y sálvame. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Ó entenduame y miégame, quiéreme y defiéndeme pues,premi visibility. Antes de cambiarte amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Y accionabas con tu propio instinto Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Por salvar nuestro amor Por salvar nuestro amor Escuchas, escuchas, escuchas Camilo Sexto Mix Camilo Sexto Mix Mi buen amor El mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío Vale la pena vivir Mi buen amor Mi buen amor Por alguien como tú Vale la pena vivir Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando placeres Descubriendo como eres a solas Conmigo Conmigo Desfaldas al mundo De cara al amor Sintiendo los dueños El uno del otro Solo es tú y yo Mi buen amor Mi buen amor Del mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío Vale la pena vivir Mi buen amor Mi buen amor Por alguien como tú Por alguien como tú Vale la pena vivir Venga la pena vivir Venga la pena vivir Venga la pena vivir Es teachable De cara a la jego Era un nobelo Leva Pero va la pena vivir Ese te loane 10 al mundo Venga la pena vivir Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés. Si nos demos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando morir. Estas palabras, amor mío he decidido contar. Música romántica. Música romántica. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés. Si nos tenemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Música romántica. ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Escuchas Camilo Sexto Mix En manos de DJ Nelson y DJ César El Patrón en Video